A veces me pareces caprichosa, no te puedo entender A veces tan distante de mis cosas, no te puedo querer Pareces egoísta y orgullosa, queriendo mandar tú Y a veces hasta un poco vanidosa, que bien lo sabes tú Después en un momento cambias tanto, que mi infierno se hace azul Y así solo tú, te haces a mis ojos grande, grande, como solo lo eres tú Qué triste cuando veo a los amigos, creerse como ayer Andando de la mano por las calles, y tú sin comprender Después en un momento cambias todo, y me quieres otra vez Y en un instante tú, te haces a mis ojos grande, grande, como solo lo eres tú Pensar que tú, pensar que tú me humillas tanto sin tener razón Y ya no sé, ya no sé si voy o vengo, si te quiero o no Te odio y luego te amo, y luego te odio y luego te amo En un instante yo Me olvido de las cosas que me has hecho Y te doy todo mi amor Y te doy todo mi amor Y te doy todo mi amor Te odio y luego te amo, y luego te odio y luego te amo En un instante yo Me olvido de las cosas que me has hecho Y te doy todo mi amor Te doy todo mi amor Te doy todo mi amor Gracias por ver el video.